Un total de 45 productos elaborados desde las aulas de clases como resultado de las distintas asignaturas fueron presentados en la quinta feria de innovación y emprendimiento desarrollada en el Parque Reyes de la ciudad de Bluefields en conmemoración a las fiestas culturales del Palo de Mayo. Estamos realizando la quinta feria de innovación y emprendimiento de la Universidad Huracán Recinto Bluefields en la que están participando aproximadamente 80 personas entre docentes, estudiantes y administrativos de nuestra universidad. Estamos realizando la incoordinación con Alcaldía y MEPCA. Entre los productos ofertados se encontraban postres, cocteles, panificación, biorepelentes a base de aguacate, aclarantes de piel, mascarillas, licores artesanales, bisutería, entre otros. De hace dos años yo vengo trabajando en los proyectos que fomenta la Universidad Huracán y mi proyecto siempre se basa en lo que es repostería y postre porque he recibido cursos y capacitaciones que me han ayudado a desarrollar las habilidades y ponerlas en práctica. Y bueno, lo que yo vengo presentando a continuación son postres fíos. En su variedad son postres que todavía no se han explotado, que todavía no tienen mucha demanda en el mercado, pero venir a las ferias ayuda a que los productos tengan conocimiento y que la gente los pueda conocer y tengan una oportunidad de probarlos y también de que tengan una demanda más alta en el mercado. Aquí lo que tenemos es un licor a base de noni. Tiene exactamente sus ingredientes, son azúcar, noni, arroz, cuculmeca, una raíz que se llama quina y tiene una que se llama hombre grande, otro, se puede decir que es un árbol que se llama hombre grande. Estos son con fines medicinales, por ejemplo, lo que es la cuculmeca ayuda a las personas que sufren de anemia. El hombre grande es una madera amarga, entonces ayuda a las personas que sufren de diabetes y la quina ayuda a manejar sus niveles de presión. Las personas que tienen problemas de que dicen presión alta, presión baja, entonces le ayuda a regularla. Tiene aproximadamente entre 5 a 6% de alcohol. Este emprendimiento inició a través de una clase a la cual nosotros teníamos que hacer un producto innovador conforme a nuestra carrera y como sabemos somos de ingeniería agroforestal. Y entonces pensamos y estuvimos nosotros investigando en varias fuentes de informaciones, tanto de biblioteca e internet, y decidimos hacer este repelente de aguacate a base de la pepa. La pepa de aguacate contiene una sustancia llamada tanino, a la cual ayuda a repeler a los que son los insectos plagas de los cultivos. Lo queríamos hacer 100% natural, ya que al ser natural esto no afecta lo que es nuestras plantaciones con químicos, porque recordemos que utilizar productos químicos a largo tiempo, esto va afectando lo que son el suelo, las plantas y nuestra salud cuando nosotros ingerimos lo que son estos productos. ¡Gracias!